La periodista se quebró ante las cámaras y con el corazón en la mano, narró todo ese trago amargo. En junio del 2018, circuló en redes sociales un video íntimo de Sague y a raíz de que salió a la luz este material, se destapó toda la verdad detrás, además de que condujo al término de su matrimonio con la periodista Paola Rojas, que vivió un infierno en redes sociales. Sin embargo, Paola habló como nunca antes sobre esta situación, por lo que en el programa La Última y Nos Vamos, de Jordi Rosado, que se transmite en Unicable, se sinceró y explicó todo el proceso que vivió una vez que salieron a la luz esas imágenes al desnudo de Sague. Pero en un momento, Paola se quebró y rompió en llanto frente a las cámaras al recordar los días complicados que atravesó, sobre todo porque siempre protegió a sus hijos ante el escándalo, pero enfatizó que a pesar del calvario, nunca faltó a su trabajo. Mira, he hablado muy poco del tema, porque es durísimo, porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos, ni nombrar, siquiera, alguien que sea importante en la formación y en la vida de mis hijos. En lo primero que pensé fue en proteger a mis hijos. Después me di cuenta que era demasiado complicado y que tenía que enfocarme en lo inmediato, y lo inmediato era mi programa al día siguiente. Ni me pasó por aquí faltar a trabajar. Yo puedo estar enferma con fiebre, yo voy a trabajar. Por nada dejo de ir a trabajar. Entonces he ido a trabajar enferma y he ido a trabajar exhibida. Con eso que pasó, muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera se abrió esa puerta. Es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron y me escribieron unas cosas. Tanta obscenidad que luego se tradujo, o sea, ni siquiera me podía detener a entenderme a mí, porque había muchas cosas por resolver, muchas personas por proteger y por contener. Entonces me quedé hasta atrás de la lista. No dimensioné el daño que me estaban haciendo estos mensajes tan obscenos, dijo Paola y fue en este punto en el que el dolor en su rostro lo expresó todo.